Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Antoine Griezmann, del enfado de Elias Moriba en este inicio de pretemporada y sobre las últimas decisiones y declaraciones de Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con un total de 5 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y en concreto las declaraciones de Laporta sobre la renovación de Leo Messi. El presidente del Barça sostuvo que la renovación del argentino, libre de contrato tras ganar la Copa América y con un complicado encaje económico, progresa adecuadamente. Comentó lo siguiente, la renovación progresa adecuadamente. Lo que sí es cierto es que estamos muy felices por él. Todos los culés, todo el Barça, toda Cataluña y creo que todo el mundo del fútbol está feliz porque Messi ha conseguido la Copa América. Además, se lo merecía, declaró Laporta. Antes de entrar a ver una función del ilusionista Antonio Díaz, conocido como el Mago Pop, Laporta bromeó con la necesidad de la ayuda del mago para cuadrar las cuentas del club, pero se limitó a decir que ha hablado con Leo Messi y que el argentino está muy feliz tras ganar la Copa América con su selección. Dijo lo siguiente Laporta, me alegro por Leo, que ha conseguido que Argentina vuelva a estar en la élite. Leo y sus compañeros evidentemente, también por Sergio Agüero y también por la familia de Leo por Argentina. Por el Barça que es reconocido, es admirado y querido por tener ese vínculo con Leo. Laporta reconoció el mérito de Messi por ganar a Brasil en Maracaná y aseguró que es muy emocionante ver el mejor jugador de la historia del fútbol emocionarse por ganar un título como este. El presidente azulgrana consideró que el presidente de la Liga, Javier Tebas, también debió alegrarse por la consecución de Messi ya que es un hombre de fútbol, aunque no desveló ninguna novedad sobre la inscripción del delantero y el ajuste salarial. Por tanto, esto es lo que ha comentado sobre Messi un Laporta que ha avisado a la plantilla del Barcelona de la situación crítica que está atravesando la entidad a día de hoy. El Barça ha comenzado su pretemporada 21-22 en medio de una lucha desde las oficinas del Camp Nou para resolver todos los frentes abiertos que tiene el club. En este momento, la situación económica es más grave de lo que se esperaba y Laporta está obligado a tomar medidas drásticas para poder sacar a flote al club para el comienzo del curso. El límite salarial es el dolor de cabeza más fuerte para el máximo mandatario y el principal motivo por el que la renovación o fichaje de Leo ha quedado en stand-by. Sin embargo, el club se encuentra trabajando para encontrar las soluciones pertinentes y así lo ha querido informar Laporta a sus jugadores del primer equipo y del filial que se han reunido este lunes en la ciudad esportiva John Gamper para el primer entrenamiento de la pretemporada azulgrana. El presidente asistió muy temprano a las instalaciones del club para saludar y darle la bienvenida a los futbolistas y cuerpo técnico a la que es su casa. La visita de Laporta fue corta pero concisa. El presidente ha querido transmitirle su confianza a todos los miembros del equipo y pedirles una mentalidad ganadora de cara al comienzo del curso 21-22 en el que el Barcelona tendrá que dejar a un lado todos los errores de la temporada pasada y plantarse como un equipo que puede pelear por todos los títulos. Eso, sin embargo, no quita el hecho de que el máximo mandatario culé haya sido claro y dejó en el vestuario una auténtica bomba. Laporta ha explicado que la situación del club es muy grave. Ha estado unos minutos con los pesos pesados del equipo. Gerard Piqué y Sergi Roberto, los únicos capitanes que están de momento bajo las órdenes de Koeman, el resto todavía está de vacaciones, ha detallado todos los frentes abiertos del club haciendo hincapié en la dificultad de renovar el contrato de Messi y la necesidad de ayudar a la entidad azulgrana en un momento tan complicado. De allí que la salida de Samuel Untiti, Pjanic, Coutinho, entre otros tantos, durante la ventana de transferencias sea clave para los culés. El gran problema es que no cuentan con muchas ofertas y los jugadores, en el caso de Untiti y Pjanic, no han aceptado una carta de libertad que ofreció el club. De cualquier forma, la operación salida va tomando forma y las próximas semanas serán claves, pero faltará todavía para que la situación de los Blaugrana sea óptima y puedan finalmente fichar a Leo Messi. Cabe recordar que aunque la intención de la pulga es quedarse en el Barça, el club no está en condiciones todavía de anunciar la extensión de su acuerdo porque no pueden inscribirle en la plantilla. Los culés tienen primero que reducir su masa salarial a la mitad para cumplir con el fair play financiero de la liga. Para ello, tienen que vender y ceder jugadores, además de rebajar el sueldo actual de varios de sus futbolistas. Por tanto, chicos, ha sido muy clarito, sobre todo con los capitanes. ¡John Laporta! Vamos ahora, chicos, a hablar de cómo ha encajado Ilex Moriba su descenso al Barcelona B. Las pretemporadas arrancan y el filial del Barça es uno de los equipos que regresó al trabajo en la ciudad deportiva azulgrana. Entre los miembros de la plantilla se encuentra Ilex, claro, aspirante al primer plantel que se quedó fuera del mismo en lo que la directiva cierra su renovación. La última novedad al respecto es que ambas partes desean acercar posturas. Entre tanto, él fue uno más en las instalaciones culés. De hecho, los aficionados se percataron de su curiosa expresión ante las cámaras de los medios oficiales del club. Solo se pudo contemplar la mitad de la cara porque llevaba mascarilla, aunque sus ojos proyectaban una mueca de circunstancias que no acompañaba su gesto de ok con la mano. Es imposible interpretar con fidelidad lo que estaba sintiendo el centrocampista, aunque es bastante probable que tenga ganas de que acaben cuanto antes las sinuosas conversaciones para que pueda centrarse en irrumpir en el grupo senior con garantías de continuidad. La temporada pasada ya lo hizo. Su situación contractual es tan complicada porque su vinculación acaba en junio de 2022, así que el Barcelona ha de ampliarle cuanto antes para que no se vaya gratuitamente dentro de un año. Perder de esa manera a una de las grandes promesas de la Masía no es lo ideal, aunque las urgencias económicas premien. Y es que aquí podéis ver la cara de circunstancias del ex Moriba que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Vamos ahora a hablar del futuro de una de las grandes estrellas del Barcelona, de Antoine Griezmann. El Manchester City se ha desmarcado definitivamente de la opción de Antoine Griezmann. El francés es uno de los jugadores que cuenta con papeletas para abandonar el Barcelona este año. En esa línea, los citizens se interesaron por su situación. No obstante, según el medio Manchester Evening News, esta opción ha caído en saco roto y los de Pep Guardiola ya habrían transmitido su desinterés por negociar un posible fichaje o incluso un trueque. En el Etihad realmente existe el deseo de incorporar a un delantero, pero el campeón del mundo no parece cumplir con el perfil deseado. De hecho, la idea es centrar sus esfuerzos en incorporar a Haaland o Harry Kane, siendo este el gran objetivo del club. Los citizens se han asegurado de que el Barça sepa que no están interesados en fichar al francés de 30 años. El City informó al Barça a principios de verano que no consideraría acuerdos de intercambio de jugadores a la luz del interés del club español en estrellas como Aymeric Laporte. Así lo aseguró el rotativo inglés. Por tanto, chicos, se desvanece la opción del City para Griezmann. Y ya para acabar, vamos a hablar de la decisión que baraja tomar Laporta en el inicio de temporada con Ronald Koeman. El contrato actual del holandés acaba en junio de 2022, pero Laporta está dispuesto a renovarlo hasta 2023 si arranca bien la temporada 21-22. Es lo que indica el diario Ara, que asegura que el máximo mandatario del Barcelona quiere que el entrenador sienta la confianza que la entidad tiene en él. Eso sí, su idea no es vincularle por mucho tiempo. Como se ha mencionado anteriormente, sería una ampliación de tan solo un año respecto a la que ya existe. Esta, además, acogería fórmulas para que pueda haber hipotéticas rescisiones amistosas o no amistosas sin que las arcas del club se vean mermadas. Esta rúbrica tendría lugar alrededor de octubre, cuando el equipo azulgrana ya haya demostrado su tino o no tino en unas cuantas jornadas de liga. Para entonces, es probable que ya haya una idea formada acerca de si las incorporaciones y la mano del neerlandés han conseguido mejorar los resultados. Antes, hay muchos frentes abiertos que cubrir. El primero, el regreso de Leo Messi, que técnicamente no es un futbolista del Barcelona. El argentino es campeón de la Copa América al haber terminado ya su participación en este torneo con la selección argentina. Podrá centrarse ahora en los avances de su posible nuevo contrato con el FC Barcelona. Por tanto, chicos, esta es la opción que baraja la puerta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!